Bienvenidos a un nuevo top 10, en este caso figuras que me gustarían para Transformers Studio Series. En Studio Series hemos tenido muchas figuras y la línea durará mientras haya personajes de las películas que aún no tengan una figura en la línea. Y si seguimos teniendo más películas de Transformers, más tiempo durará la línea. Si todo sale bien, esta línea nos va a acompañar por muchos años, lo cual es algo espectacular. Antes de empezar unas cuantas reglas. 1. Puede haber más de una figura en un puesto. Esto debido a que o son personajes que se complementan unos a otros, o son parte de un equipo. 2. Nada de actualizaciones de personajes que ya tienen su figura en Studio Series, como por ejemplo un Bumblebee Segunda Guerra Mundial versión 2. 3. Puede haber personajes tanto de las películas de live-action como de animación. En el puesto número 10, unos personajes de los cuales no sabemos si tendrán figuras en Studio Series, Skids y Mudflap. Los gemelos no fueron bien recibidos debido a su aspecto, actitud y forma de hablar. Eso los llevó a ser cortados de Transformers Dark of the Moon, a pesar de que la participación de ambos habría sido muy corta. Este puesto es principalmente para aquellos que aún los esperan en Studio Series. En mi caso, tengo curiosidad principalmente de cómo los harían. En el puesto número 9, el combiner con más componentes del Babers, Dragon Storm. Los caballeros de Ayacón tienen unos diseños que me gustan, a pesar de que simplemente parecen caballeros medievales gigantes. Inicialmente pensé que era imposible hacer dicho combiner, pero después de Devastator, mis esperanzas se revivieron, por lo menos un poco. Me da mucha curiosidad el ver cómo hacen 12 figuras clase Voyager que se pueden combinar. Serían además mucho más fáciles que hacer que los Constructicoms, ya que individualmente los caballeros no tienen modo alterno. En el puesto número 8, un Decepticon que falta de Transformers 2007, Frenzy. Con la llegada de los Clase Core, se abrieron las posibilidades de tener muchos personajes que son pequeños, entre esos Frenzy. No estaría a escala como tal y probablemente sería un Shellformer, pero de mínimo sería interesante el ver cómo quedaría. En el puesto número 7, el que fue principalmente un transporte, Astro Train. Ya tuvimos un Astro Train en Transformers Siege, pero tuvo varios detalles que no terminaron de gustar. En mi caso fue el tamaño, el cual era un tanto pequeño para ser un clase líder. De mínimo me gustaría un buen Astro Train que fuera solo un poco más grande que el Megatron de Transformers Siege. Ya que el diseño de Astro Train de Siege es muy bueno, pero el tamaño que tiene lo hace lucir poco imponente. En el puesto número 6, las tropas faltantes de Blaster, Rewind, Steeljaw y Ranghorn. Al momento en que estoy haciendo este video, aún no tenemos nada de información con respecto al resto de cassettes de Blaster. Lo más probable es que los hagan para Transformers Studio Series 86, ya que tuvieron algo de participación en la película. Esperemos no sean difíciles de conseguir, aunque si los venden individualmente como clase core, pues van a ser costosos. En el puesto número 5, el sucesor de Optimus Prime, Rodimus Prime. Actualmente tenemos un Rodimus en Transformers Kingdom, el cual es bastante bueno y está basado principalmente en la figura original del personaje, con detalles de otras versiones del personaje. Lo que me gustaría es que intentaran hacer un Rodimus capaz de transformarse con todo y el tráiler. De esa forma tendríamos un Rodimus basado en la figura original y otro basado en lo visto en la película. En el puesto número 4, el que se supone que es paciente y sereno, pero que no lo es mucho, Drift. Más específicamente el Drift Bugatti de Transformers Age of Extinction. De los diseños que tiene Drift en el Bayverse, en definitiva el que más me gusta es el primero que vimos. El diseño de Age of Extinction siempre me gustó por la combinación de colores y el modo alterno. Ya que el de Transformers The Last Knight tiene buenos colores, pero el modo alterno no me gusta, además de que le hicieron unos cambios al diseño de Drift, que en lugar de hacer que se viera mejor, hicieron lo contrario. Siento que en este momento pueden hacer un buen Drift Bugatti, aunque también me preocupa el cómo quedaría. En el puesto número 3, aunque se petateó en la película y no hizo mucho, muchos esperan una nueva figura de Prowl. Prowl ya tuvo dos figuras en la trilogía de War for Cybertron, una que estaba más o menos y otra que era muy buena, pero era exclusiva y bastante difícil de conseguir. Por lo que yo y muchos estamos a la espera de otro Prowl. Y SS86 es la línea que nos podría dar otra oportunidad de tener una figura del personaje con su modo alterno terrestre. Y si todo sale bien, será mejor que el Prowl de Air Race o de mínimo estará al mismo nivel. En el puesto número 2, un personaje que tiene muchas figuras actualmente. Bumblebee, más específicamente el Bumblebee de la película del 86. Si bien hay muchas figuras de Bumblebee, son pocas las que tienen el modo alterno clásico del personaje. Y cuando por fin salió un Bumblebee con el modo alterno clásico y con la licencia del vehículo para Generations, nos llevamos una decepción cuando vimos que era exclusivo. Con SS86 podríamos tener otro Bumblebee con el modo alterno clásico y hasta podría ser mejor que el Bumblebee de la línea de Netflix. En el puesto número 1, el que pudo ser el siguiente Prime, Ultra Magnus. Ultra Magnus es uno de mis personajes favoritos, pero lamentablemente se me ha complicado bastante el tener una figura del personaje. Y aunque Ultra Magnus ha tenido muchas figuras, la mayoría son Optimus blancos y los restantes, aunque me agradan, usualmente no los puedo conseguir. El que más me interesaba era el Ultra Magnus de Siege, pero lamentablemente no lo pude conseguir y actualmente no es fácil de conseguir. Por lo que SS86 podría ser la línea que nos podría dar otro Ultra Magnus, en este caso más fiel a la versión animada. Aunque eso implique quitar el detalle que debajo de toda la armadura hay un Optimus blanco. Ese detalle siempre me gustó y el Ultra Magnus de Siege lo ejecutó bastante bien. Pero con tal de que hagan un mejor modo robot y un mejor modo alterno, puedo ignorar la falta de ese detalle. En el puesto bonus, algo que me encantaría que llegara a Studio Series. La película de Transformers Prime, Beast Hunters, Predacom's Rising. Después de la decepción que fue para muchos la llegada de los personajes de Transformers Prime a Legacy. Esto sería la única forma en la que tuviéramos nuevas figuras de los personajes de Transformers Prime, pero basadas 100% en los diseños de la serie, o en este caso, los diseños de la película. Aunque faltarían algunos personajes de la serie debido a que no salen en la película. Pero pueden decir guiño guiño de que eran parte de alguna escena eliminada o algo así. En general, eso sería todo. ¿Cuál sería su Top 10? Así que sin nada más que agregar, nos vemos en un próximo video. Hasta la siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!